¡POWER! Fase de ataque y de defensa que lamentablemente no lo pudimos concretar en el primer partido en Uruguay y durante la semana estuvimos trabajando bastante haciendo un campeón en el orden porque las destrezas las venimos trabajando ya de antes y solamente tenemos que mejorar en el orden para poder concretar un paso adelante para la clasificación.